Música 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 Oye, lo primero que quiero decirle es que esto lo van a ver mucho porque estamos en las finales Un aplauso Hagan un aplauso que el equipo mío la semana pasada entró a las finales. ¡Aplauden, coño! Entonces, yo lo que quiero es, para la gente que me siguen en Instagram, cuando yo suba fotos que tenga este logo, ¿me entiendes?, el Patriots en Instagram, ustedes todos van a dejar el hashtag Patriots, la cual yo se lo diré en el post en Instagram. En poca palabra, como ustedes, los que no son tan fanáticos del fútbol americano, como ustedes no tienen equipo ustedes van a apoyar a mi equipo, coño. Así que trabaja esta vaina, coño. Anyways, la persona quería que yo le hiciera una reacción a esto hace como una semana, pero nunca se la hice y como iba a cubrir otra historia que pasó en Instagram, dije, bueno, déjame yo cubrir esta historia. A Mairi estaba ¿me entiendes?, cantando, rapeando como quiere que tú le quieres decir en este video que van a ver ahora. Música 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 O Mairi mata en los posts en Instagram, mata en las canciones, mata en entrevistas, pero Mairi está teniendo una tremenda tremenda par de semanas, un mes, él ha tenido un excelente mes hasta ahora. ¿Qué piensan ustedes de esa situación? ¿Qué piensan ustedes? Déjame saber en los comentarios Diciendo que el reggaeton se prostituyó, no se prostituyó Es que llegó Zune y te ha sustituyado Dale pa' la banca que tiene reemplazo Porque Inni y tu artista te hace caso Otra historia de la cual quería hablar era sobre Bad Bunny, baby Y Residente, la cual Bad Bunny hace un día atrás publicó esto ¿Dónde él dijo que él está intentando poner a Residente borracho? Para hacer un trap Entonces mucha gente en Instagram me trae a mí ¿Qué pienso yo si estas dos personas hacen una colaboración? No sé, ahora no creo que harían una colaboración No, 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 no creo Creo que ellos están en dos mundos apartes La música de cada uno es súper diferente Ya yo creo que Residente pasó esa estapa Pero si uno se pone a pensar Vamos a decir que ellos lo vayan a hacer No creo que lo vayan a hacer Pero vamos a decir Una hipótesis Vamos a ver, vamos a ver ¿Cómo sonaría? ¿Cómo sonaría? ¿Usted cree que fuera un hit? ¿Usted cree que fuera un hit como internacional? ¿Cree que fuera una canción normal? ¿Una canción buena? ¿Qué creen ustedes? No sé si fuera un hit internacional No sé Porque si nosotros nos ponemos a pensar Por más bueno que sea Residente Y me encantó el último álbum de él La cual fue el último álbum de una persona latina Que creo que escuché Residente después de que se volvió consciente Él no ha pegado muchos con hits Él hace buena calidad de música Pero él no se pega No es que tú vas a la calle Y tú conoces a mucha gente Yo estoy oyendo a Residente No, eso no es así Residente lo que tiene es una fanaticada súper grande Que son la gente que siempre van a estar escuchando Todo lo que Residente tira En el otro lado está Super Bad Bunny El Conejo Maestro ¿Me entiendes? Donde todo lo que topa el Conejo Maestro Se convierte en hit Si tú miras la trayectoria del Conejo Maestro Del 2017 entero Eso es hit 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 Tu no metes cabra ¿Me entiendes? Chambea Vamos a poner soy peor Porque soy peor salió Si no me equivoco Soy peor salió a lo último del 2016 Y yo soy de esas personas que pongo lo último que salió en un año Para el otro año Entonces soy peor también Oye, le metió duro este año Le metió Digo, este año no Estamos en el 2018 Le metió duro el año pasado Pero no sé Porque me imagino yo que si Bad Bunny está ¿Me entiendes? Bad Bunny va a seguir siendo como él es muy vulgar Y no Ahora mismo No sé por qué Antes lo veía Pero ahora no puedo ver a Residente Hablando de que te lo voy a meter Y que todo esto Y bla, bla, bla No lo puedo ver Y si no lo hace Intenta hacer un trap consciente No creo que se pegue tanto en Latinoamérica Es, pero eso es mi opinión Y mi opinión no fucking importa La opinión que importa es la de ustedes Así que déjenme saber lo que piensan ustedes en los comentarios Sobre qué pasaría con esta colaboración ¿Qué piensan de lo de Omairi y Farruko en Instagram? ¿Qué sucedió hace como una semana atrás? Hay mucha gente que me tiene diciendo a mí Que el granjero capítulo 2, 3 Creo que 4 salieron ¿Cuándo que yo le voy a hacer la reacción? Bueno, si edito esto rápido Y si esto sube antes de las 7 de la noche en Nueva York Hago el granjero Porque también quiero hacer una canción para el canal de inglés El canal de inglés ya tenemos casi 7000 suscriptores Y eso es lo más increíble Porque el canal de inglés Yo solamente he subido como 10 videos 10 o 15 videos y tenemos 7000 suscriptores Eso es una locura Incluso si hablamos por videos Ese canal ha crecido más rápido Suscriptores por video que este Y yo no le pongo atención Yo lo tengo abandonado Pero lo que pasa con el otro canal Es que los videos que yo he puesto en el otro canal Muchos de ellos se han pegado O sea, yo he hecho como 3, 4 videos Que han tenido más de 20 o 30 mil visitas Y cuando tú estás comenzando Cuando tú tienes 0 suscriptores Eso es... Eso te va a hacer crecer muy rápido Pero lo quiero hacer un video a este canal también Entonces, lo más probable Si me da tiempo hago el granjero Este video que ustedes están viendo Y uno para el canal de inglés Pero ya he hablado demasiado mi gente Ya yo te imponí Me tengo que hacer todos tus videos Si te gustan, te ayudan a darle a like, suscríbete Y te queremos compartirlo en el rey Y te ayudan a ver en el próximo video ¡Suscríbete!